Arpa Maestro Yo soy la propia llanera, pata en el suelo, veguera de piel curtía Me paro de madrugada antes que me alumbre el día Pa' ordeñar en el curral las vacas recién parías Yo traigo mi caballito, aperadito listo pa' las vaquerías Es un caballo castaño que lo llamó Valentía En las faenas del llano su cama es reconocida Y tengo un cuatrico viejo que me da las melodías Con el que canto los bataemas riallitos en mi chinchorro entre Mesía y Mesía Inspirada en la llanura al verla reverdecía Y tengo un gallo bien bueno Al que ya le tengo cría Él es un sambo ligado con español Y es bien seguro lo llamo mecha encendía Porque al que elenga en su escuela tiene la pelea perdida Gracias 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 ¡Suscríbete!